Hola, buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a este nuevo video y vamos a ir a la playa el día de hoy así que acompáñenme nos encontramos aquí ya en el hotel queda allá el parqueo tiene que subir ahí uno y bueno esta es una es una salida familiar el hotel se llama playa montaña está aquí en batangas y 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